La ganadería es una de las principales actividades productivas de nuestro país. Su desarrollo posiciona a Uruguay en el mundo con productos cárnicos de exportación. La actividad ganadera aprovecha las virtudes de nuestras pasturas naturales, complementándolas estratégicamente con otras tecnologías. Pensando en las futuras generaciones, desde Iñea, entendemos que es fundamental conocer cómo funcionan los sistemas productivos. Un fuerte trabajo de investigación, con ensayos a campo y de laboratorio, desencadena la validación de procesos tecnológicos junto a los productores. Esta es la consigna para que con un manejo responsable de nuestros sistemas, contribuyamos a un Uruguay sostenible. ¿Qué procesos suceden dentro de la producción ganadera y qué implicancias pueden tener en el ambiente? El manejo adecuado de las pasturas naturales evita su degradación, optimiza la preservación de su biodiversidad y favorece el secuestro de carbono. Propiciando adecuadamente el descanso y la presupuestación de las pasturas, se favorece la mejora en su calidad y composición nutricional. El agregado estratégico de alimentos de calidad mejora la alimentación y, por ende, los balances de gases de efecto invernadero. Por otra parte, las subdivisiones y la rotación de los animales dentro del sistema mejoran el reciclaje de los nutrientes. El agua fresca y limpia es un elemento fundamental. Restringir el libre acceso de los animales a fuentes hídricas promueve una menor contaminación de las aguas. El aprovechamiento sostenible del bosque nativo provee de sombra y abrigo para el ganado y disminuye su degradación. En nuestros sistemas pastoriles existe una menor dependencia del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, presenta una muy baja emisión de anídrido carbónico. Apostando a la selección genética, fomentamos la elección de los mejores ejemplares, mejor adaptados a nuestras condiciones y de mejor eficiencia productiva. En términos ambientales, estos son los principales desafíos y oportunidades de nuestros sistemas ganaderos. Atendiendo la sustentabilidad de nuestros sistemas, por muchos años, INEA, junto a otras instituciones y a los productores, trabaja para generar las tecnologías más apropiadas para nuestra ganadería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!